En estos primeros meses del año 2012 se licitarán alrededor de 20 proyectos entre obra carretera y de infraestructura, aseguró el titular de la dependencia, José Antonio Galifayat, quien además señaló que para este 2012 se pretenden licitar proyectos por más de 3 mil millones de pesos. Pues estamos hablando de sacar de entre esta y la próxima semana unas 20 y así consecutivamente irnos hasta terminar el mes de mayo ya casi con la totalidad. Pues estamos hablando de la inversión importante entre el periférico, lo que va a hacer la federación, también en cuestión de lo que hablamos de inversión histórica y demás, yo siento que alrededor de 3 mil millones de pesos. Yo les pido que se inscriban en las licitaciones, los poblanos han ganado, o sea repito el 88%, ya lo comentó el secretario de Administración, han ganado las obras. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.